Vi que conociste hace poco a Post Malone, güey. ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿en qué contexto? Vi que te tomaron una foto. Estuve, me invitó a abrir el show, güey. Ah, qué chingón. Nos invitaron a abrir el show. Obviamente, pues sí, te digo, el equipo contactó al equipo también, pero tuve la oportunidad de estar con él ahí platicando. Bien buena onda el vato, machín. Sí, sí, es un güey. Bien buena onda, yo creo que es el vato más buena onda que he visto, güey. Machín, güey. Sí se ve que tiene una verdad. Buena onda con la banda y así, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no hablo de que había un chingo de bandas, unos pocos, pero con los que estaban ahí, bien buena onda. Era buena onda. Y güey, otro pedo. Y ese güey también, su rap empezó a romper una demografía que no era tan explorada por rap, ¿no? O sea, o vaya, su música. O sea, ¿tú lo ves como más o menos qué estilo, qué género? ¿Es un estilo distinto del rap de antes en Estados Unidos? No sé, güey. Yo creo que ha de ser algo como... Le mete como un tipo country también por ahí, ¿no? No, pero está bueno lo que hace Vos Malona, a mí me gusta un chingo. Sí, a mí también, honesto. Y ha llegado un público masivo, güey. Las canciones que tiene son gigantescas. Espérame, güey. Ah, sí. El disco que tiene de Stony. Está chido. Stony y es esta perra, güey. ¿Y le abriste cuántos shows allá? Le abrí... No, solo este que tuvo en el Palacio de los Deportes. Ah, fucky. Sí, sí, fucky, fucky, fucky. En Estados Unidos, tú durías hace poco, ¿no? Fui para allá, durías hace poco con el peso pluma, güey. Con el peso pluma, sí. Con mi compadre, el peso. La neta, le mando un saludote. Sí, no, está toda madre. Y me acopló a unas fechas en el Gabacho, como 25 fechas hicimos, güey. Órale, güey. 21 o 25 fechas. Por ahí. A él lo conocías de antes, güey. Sí, no, lo conocí como un año... O sea, de esa gira como un año atrás, unos seis meses atrás, el vato ya venía fuerte, ya venía pisando fuerte y allá en Culiacán nos conocimos y yo también quería conocerlo. Pues, güey, quiero conocer al peso porque la neta viene con todo, güey. Fue antes de hacer Delivery. Y no, no, me acopló bien chilo, güey. Bueno, es de la misma raza, pues, del noroeste. Se la sabe, mi compa. Y nos hicimos buenos amigos, güey, machín. Machín, buenos amigos. Y ponle que después de hacer esa colaboración a los dos meses, güey, no mames. Pum, a la verga. Tronó en todos lados, güey. Sí, que este güey empieza a rapear, ¿no? También. Y otra cosa que la neta, como ejemplo, yo a él lo tomo como ejemplo de la mentalidad, güey, machín, que uno, yo la he aplicado, güey, ¿sabes? Pero él siempre vino con la mentalidad de ser el número uno, güey. Siempre. Suena muy, suena muy acá, muy este, como, güey, ¿por qué sueñas con ser el número uno, no, güey? Es muy, eh, ¿cómo qué? Ambicioso. Ambicioso, güey. Pero, pero, lo fue, güey. Se mamó. Se mamó, güey, o sea, ¿me entiendes? Yo cuando, y me más, yo estaba con él y le voy a sesionar, güey, así, hasta ser el número uno a la verga. Y yo volteaba a verlo y decía, güey, como que, güey, no, espérate, cálmate, ¿no? Como que, no, eso no lo es todo. Pero siempre fue ese pedo, siempre fue ese pedo, güey. Y a los dos meses, pum, la tronó, güey. Y así logró. Pero su mentalidad siempre estuvo ahí, güey. Fue mucha hambre, mucha hambre, güey. Te iba a preguntar eso, a él yo no lo conozco personalmente, pero, obviamente, el boom que tuvo, la expresión que tuvo, era algo que no tenía precedentes, güey. O sea, tú desde antes notabas esa, esa mentalidad de a la verga ser el uno, güey. Yo, así, no, sí, de obvio, en mi carnaz, sí, sí, siempre acá, nada, vamos a hacer la, la riata aquí, vamos a ser el número uno del mundo, así. Yo sí lo llegué a escuchar, vamos a ser el número uno del mundo, a la verga. Es una locura topar, me pasó hace como, hace como dos años, güey, conocí un peleador que se llama Ilya Topuria, es un peleador español y de Georgia, allá en Europa. Y el güey, cuando yo lo conozco, ya era un peleador popular, pero me acuerdo que me llamó un chingo, porque nos invitó a la UFS a una entrevista, güey, y me llamó un verbo de atención su personalidad, porque también decía yo, vas a ser el campeón o la verga, y el vato ni siquiera estaba rankeado. Y hace poco, hace como tres semanas, se convierte en el campeón, y yo me acuerdo de esa primera vez que lo vi, y me llamó un verbo la atención eso, que no, ahorita yo me empiezo al campeón siquiera, güey. Y creo que era el mismo campeón de ahorita, porque ese campeón fue como tres años, güey, y lo cumplió a la verga, y lo noqueó en el segundo round, y en ese entonces, en esa entrevista me lo cantó, y yo dije, a la verga, esto sí lo cree, güey. Sí, mucha mentalidad, mucha mentalidad, ya ves, güey, estar enfocado ahí, como que, sí, algo, algo debe haber entre esa conexión entre mente y realidad. Sí, sí, sí. Eso ya va más allá, o sea, debe haber algo ahí en... Gracias. Gracias. Gracias.